La esperada postal de Elena y Cristina de Borbón en Abu Dhabi junto a sus hijos y el rey Juan Carlos. El longevo monarca recibió la visita de sus seres queridos en Semana Santa. A un día para celebrar las Pascuas en familia, el rey Juan Carlos recibió la visita de sus seres más queridos en Abu Dhabi, dado que sus hijas mayores, Elena y Cristina de Borbón, viajaron en compañía de sus respectivos hijos para sorprender a su abuelo. A excepción de Froilán de Marichalar, el rey emérito contó con la presencia de su ojito derecho, Victoria Federica, quien es hija menor de la infanta Elena, y los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Juan, Pablo, Miguel e Irene. Lo cierto es que nadie imaginó que se produciría un posado familiar tan rápido en Semana Santa. Por supuesto la esperada imagen de Juan Carlos I de España junto a los suyos no tardó en hacerse viral a través de diversos portales digitales y medios de comunicación, como es el caso de telediarios de TVE. Han ido a visitarle y pasar unos días de descanso en Abu Dhabi, a donde el rey emérito se trasladó en agosto de 2020. Como se puede observar en el video superior, el longevo monarca se ubica en el centro de la instantánea mientras que sus hijas escogen los laterales para dejar a sus descendientes rodear a su abuelo. Menuda postal familiar. Finalmente, destacamos que la última fotografía del rey Juan Carlos en compañía de todos sus hijos, y nieto se ha dado para el cumpleaños número 80 de su esposa, la reina Sofía, en el año 2018. Como dato, en dicha foto están los que faltan ahora para completar el cuadro, el rey Felipe, la reina Leticia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y Froilán de Marichalar. Gracias por ver el video.